Música Nosotros desde la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA estamos trabajando, este es el segundo encuentro artístico-cultural que se hace en relación al 25N, que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El primero se hizo en época de pandemia y fue virtual. Este, la presencialidad, nos ayuda a encontrarnos, poder encontrarnos y poder reflexionar, disfrutar del encuentro artístico y a la vez poder contener este tópico que es tan sensible que es el de la violencia. En este marco, nosotros desde la Unidad Académica y desde el Programa de Género hemos preparado una serie de actividades. Entonces, esas actividades tienen que ver con charlas, conversatorios, conversatorios con mujeres, parlamentarias, charlas con distintas profesoras, distintas carreras de la Unidad Académica que también han presentado trabajos para ver este día desde una mirada feminista. Por ejemplo, desde la Escuela de Historia se presenta una película y luego un debate. Desde la carrera de letras también se presenta una charla sobre el feminismo y el fútbol, pensando también en el Mundial, qué es lo que se viene. Hay charlas importantísimas e interesantes que tienen que ver con las mujeres y los pueblos originarios. Hay distintas actividades que tienen que ver con pensarnos como mujeres también desde el lugar, desde todos nuestros espacios. Este evento, los tres días, 23, 24 y 25 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, tiene la parte artística. Se pone en acción todo lo que tiene que ver con lo artístico y la expresión del arte en mujeres. Entonces, hay teatreras, hay representaciones de poemas de Alfonsina Storni, hay el grupo Máscaras que también va a participar, Venus Blue, Histeria, hay cine, un corto de Criar Sin Miedo, que es un cortometraje, también canciones. Hay un taller también sobre la violencia, hay un taller de ESI también que se lleva a cabo. Y el día 25 de noviembre, a partir de las 20, 30 horas, constamos con la presencia de Vivir Quintana, que es una cantautora mexicana, que tiene como el himno feminista, es la creadora de este himno, y cuyas versiones, por los lugares latinoamericanos, los países latinoamericanos que ha recorrido, tienen un coro en donde se enuncia, se nombra y se dice todas estas mujeres que han sido muertas por femicidios. La versión de Argentina no la tenía hasta este momento, que lo va a hacer desde Río Gallegos. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Todo este encuentro, estos tres días, que serán de reflexión y de contención, en un marco de precisamente pensar, esto, eliminar la violencia contra las mujeres, se va a hacer en la unidad académica Río Gallegos, en el campus del universitario. Tratamos de abarcar la mayor cantidad de aspectos, de maneras de tratar este tópico que es tan sensible y que es una lucha constante para pensarnos, cuidarnos y protegernos entre todas. Quedan todas, todos y todes invitados a participar a partir de las 13.30 horas hasta las 20.30 horas, como recién dijimos, van a haber distintas charlas y encuentros artísticos, conocernos, encontrarnos, pensarnos, crear redes. Toda la comunidad universitaria, todo el público en general, toda la sociedad está invitada. Es un momento interesante, es un momento que nosotros debemos cuidar y que precisamente por eso decidimos hacer el segundo encuentro, que es alzamos la voz, trabajar el silencio, el silencio ya no es posible, entonces desde distintos lugares, decirnos, hablarnos, contactarnos y las esperamos a todas y los esperamos a todos para que participen, para que estén con nosotros y para que nos podamos conocer. Quedan todas y todos invitados.